Fernández Noroña acusa agresión física en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Senado presenta denuncia. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física y un intento de robo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la mañana del 20 de septiembre. El senador, quien pertenece al partido Morena, señaló a un hombre identificado como Carlos Velásquez de León Obregón, abogado corporativo, como el agresor. La confrontación tuvo lugar en una de las salas de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dentro del área de American Express. Según declaraciones de Fernández Noroña, el incidente comenzó cuando Velásquez de León lo agredió verbal y físicamente, llegando incluso a arrebatarle su teléfono celular, sin devolverlo de inmediato. El senador afirmó que una mujer que acompañaba al presunto agresor habría eliminado un video grabado previamente que documentaba la agresión. Debido a la gravedad de los hechos, la Cámara de Senadores, a través de su área jurídica, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Federal en contra del presunto agresor. El senador Fernández Noroña informó sobre este acto mediante su cuenta en X, donde detalló que ya se encontraba en curso el proceso legal correspondiente. El incidente rápidamente generó reacciones en las redes sociales, con usuarios manifestando su apoyo al senador, mientras otros debatían sobre el clima político polarizado en el país.